Ana María Estupiñán revela la extraña afobia que tiene con los pies. En las últimas horas la actriz colombiana Ana María Estupiñán, actual participante del reality Masterchef Celebrity, sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar una extraña afobia que tiene con los pies. Todo se dio luego de que se uniera a la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, con la intención de resolver algunas inquietudes sobre su vida privada y otras curiosidades que quisieran conocer sus admiradores. En medio de la ronda de preguntas hubo una particular solicitud de un usuario que para algunos fue considerada como atrevida, al pedirle a la actriz que publicara una fotografía de sus pies. Al leer esta petición al artista no se le pasó por la cabeza cumplirla, sino más bien revelar la extraña afobia que tiene con esta parte del cuerpo. Su confesión fue replicada por diferentes cuentas públicas enfocadas en difundir contenido de famosos causando revuelo entre los internautas. Algunos criticaron su fobia, mientras que otros aseguraron comprenderla porque sienten lo mismo. Estas son algunas de las reacciones que generó su publicación. Esta si está bien estupiñán, agradezca que tiene con que caminar, pensé que era la única con esa fobia. La gente si sufre, no le gusta ni listo, jaja yo también, yo amo mis pies, yo soy todo lo contrario, a mí me encantan mis pies, escribieron los usuarios. Respecto a su participación en Masterchef, la actriz ha dejado en evidencia la excelente relación que tiene con su colega Julio Sánchez Cocaro, a quien en sus publicaciones le ha expresado agradecimiento y admiración. Mi Julito Velo, cuánto por aprender de ti. Me encanta que todo Colombia vea y conozca tu corazón, que hayas dejado una semilla de amor, respeto y empatía en los corazones de todo un país. Sabes que te quiero con todo mi corazón y siempre te voy a admirar, respetar y querer por ser como eres, anotó sobre el actor.